¿Cuál de estas 10 cosas les han regalado los galanes en San Valentín? Número 1. Los chocolates. Los chocolates son un postre imperdible que a la mayoría de las personas nos encantan, ¿sí o no? Generalmente, tu pareja debe de saber si te gustan o no los chocolates o qué tan chocolatera o chocolatero eres. Así que, si te conoce bien, te va a regalar chocolates de la marca que más te gusta. ¿Recibir una caja de chocolates o de bombones cubiertos de chocolates o de algo chocolatoso como unos deliciosos brownies, unas fresas cubiertas de chocolate? Bueno, hay muchas cositas que me encantan que tienen chocolate. Entonces, recibir siempre algo dulce te endulza la vida y te endulza el día. Número 2. Un osito de peluche. ¿Por qué, por qué, por qué se tiende a regalar un amiguito peludo como estos? Al final de este video te dejo el link de la historia de los osos de peluche, de los teddy bear. Quizá estés pensando que regalar un oso de peluche puede ser algo inmaduro, sobre todo si no tienes 15 o 12 años o 6. Pero la verdad es que los osos de peluche significan que tu pareja está pensando en ti, que es tierno o tierna y que quiere transmitir su esencia y su amor en esta cosa afelpada, preciosa, para que cuando tú pienses en él, pues no le puedas abrazar, abraces mejor al peluche que te dio. Número 3. Joyería. Tú eres el afortunado o la afortunada de recibir una pieza de joyería y si eres varón, pues joyería también puede ser un reloj, por ejemplo. Te felicito, porque quiere decir que además de que se tomaron el tiempo y el dinero y el esfuerzo en pensar qué te gustaría y en ir y buscar y demás, y darte algo de calidad, bueno, quiere decir que es algo que va muy en serio, porque eso representa que va a ser algo más duradero. Las joyas no son baratas, por eso siempre tienen un significado que representa un gran compromiso, ¿sí? Como yo te mencionaba, algo muy en serio, algo a futuro. Así que si tu chico eligió una joya para ti, bueno, además de que quiere ir en serio contigo y de que no le pesa el codo, que eso es algo muy bueno, también prepárate porque es un signo de que puede llegar muy pronto el siguiente paso en tu relación. Número 4. Que te invite a cenar. Y con invitarte a cenar no me refiero a que te lleve a los tacos de la esquina, por favor, porque por mucho que te gusten los tacos, eso puede ser de cualquier domingo o cualquier día. Así que que te lleve a cenar a un lugar muy bonito y romántico, uff, qué detallazo de San Valentín, ¿eh? Una cena no nada más representa el que te quiere tu chico, el que te quiere tu chica, no. Significa que quiere pasar tiempo de calidad contigo, que disfruta tu compañía y además que quiere deleitarte todos los sentidos. Los lugares más románticos que ofrecen este tipo de escenas, bueno, no me van a dejar mentir. Es un deleite, es un placer simplemente visual, ver las velas, el ambiente, esos lugares siempre huelen delicioso, con la comida exquisita, bueno, pues ahí te degustas el paladar, bebes algo exquisito, los postres, el ambiente, el chico, la chica, la musiquita. Bueno, es un deleite, es una experiencia completa que dura más que te doy la caja de chocolates o te doy las flores o te doy el osito. Entonces es algo muy bonito, es un detalle muy, muy importante que representa, según yo, eso, ¿no? Además de que es una relación que va un poquito más en serio, representa precisamente que disfruta de estar a tiempo a solas contigo, lo cual es muy romántico y muy importante. Las flores. Regalar flores es un detalle muy bonito, es un detalle que no necesariamente debe de ser costoso, es más, hasta caminando a tu casa si se encuentran una margarita o un diente de león o le roban la rosa al vecino, no importa. Pero por lo menos que te lleven una flor o un ramillete así gigantesco significa cariño, amor, que se acordaron de ti. Y es un detalle muy sencillo, muy bonito, que de hecho deberían las mamás de enseñarles a sus hijos desde que son chiquitos, porque los hombres detallistas son muy escasos. Y generalmente los que sí son detallistas es porque vieron en sus casas a un papá detallista. Y ese papá detallista fue papá detallista porque él vio que su papá a su vez fue detallista con la mamá. Así que las mamás son las que hacen los hogares y la verdad, la mayoría de la sociedad y la educación. Así que si ustedes se quejan de que los hombres no son detallistas y ustedes son mamás de varones, enséñenlos a ser detallistas desde chiquitos. Muy importante. Así que al final de este video les voy a dejar el link de un video padrísimo que les da tips. Si te regalan una rosa, de qué color, qué significan. Volviendo al tema. Las flores entonces son una cosa preciosa, son un detalle muy bonito, pero desgraciadamente dura muy poquitos, como la caja de chocolates, algo así. ¿Puedes regalarle tú a tu chico flores? Sí, pero yo creo que mejor llévalo a los tacos. Un perfume. Regalar un perfume en San Valentín también es bastante, bastante común. Y es un detalle con un significado especial. Tú te enamoras de la persona, pero si tiene esa persona además un olor agradable, un perfume que te gusta, toda la vida así truenas con la persona y pasan 30 años, cuando vuelves a pasar por una tienda y vuelves a olfatear su perfume, te acuerdas de esa persona, para bien o para mal. Pero bueno, los perfumes son algo importante. El oler bien, el verse bien es algo muy, muy importante. Así que si te regalan un perfume, ojalá que sea una persona que te conozca bien y sepa qué marcas y qué perfumes o qué tonos aromáticos te agradan, porque regalar un perfume por regalarlo nada más es muy complicado. Es como regalar ropa, desde mi punto de vista. Es algo muy íntimo, es algo complicado. Tienes que conocer bien a la persona para darle un perfume. Pero si te lo dan y te conocen muy bien, qué delicia, qué preciosidad, porque es un detallazo en San Valentín. Música. Si te regalan música, y con esto me refiero a dos cosas. Una es la famosísima serenata, que no sé ustedes en sus países aquí en México, antes en la época de mi abuelita, era muy romántico y era común. Llegaban los chicos a tu casa sin avisarte en la noche, llevaban un mariachi, un trío o ellos con sus amigos borrachos y empezaban a cantar y a tocar afuera de tu casa. ¿Para qué? Para que tú te asomaras. Cuál bella damisela por el balcón y tus papás también, ¿verdad? El papá con la escopeta, la mamá con una cubeta de agua a correrlos. Pero antes de que tus papás se enteraran, tú tenías que levantarte, abrir las ventanas de tu habitación, ver hacia abajo, ver al galán, con el esfuerzo que está cantando, aunque canta terrible, pero lo importante es eso, que pasan la barrera de la timidez, les vale dejar el orgullo en el piso y lo que quieren es cantarte cual gorrión su honor. Eso se hacía antes, muy romántico, muy bonito y ya no lo hacen, desgraciadamente. Así que ahora lo que va a pasar es que te van a regalar una playlist. Antes en mi época era un CD o una USB con las canciones románticas que a él le recuerdan cuando las escucha, se acuerda de ti o tú te acuerdas de él. Es muy significativo porque la música llega al corazón. Y entonces el saber que tu pareja o la persona que quiere andar contigo se acuerda de ti con ciertas o tales canciones es algo muy, pero muy especial. Un regalo hecho con sus manitas, que tu galán o tu galana te dé algo hecho por ellos mismos es algo también que debes de valorar muchísimo, porque además de que pensó en ti y se tomó el tiempo y la dedicación, le impregnó su energía de amor a ese objeto que te está dando. Así que yo creo, yo creo que es de lo más valioso que te pueden dar en San Valentín o en cualquier otra época del año. Hay miles de ideas en internet para que puedas tú sorprender a esa personita especial este 14 de febrero. Así que, manitas a la obra. Y otra cosa, la penúltima, es que te regalen una famosa tarjeta. Las tarjetas las venden en esta época hasta en las farmacias, hasta cuando vas a comprar una medicina. Hasta pueden imprimir una por internet. Así que eso de, no tuve tiempo, no te di ni una tarjeta, no, no, tache, corran. Ese chico no es para ti, esa chica no te quiere. Aunque sea en una hoja de cuaderno de su puño y letra y con un corazoncito dibujado, algo, un detallito escrito es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra escrita, además de ser algo romántico desde hace mucho, mucho tiempo, te hace que puedas tú ver las intenciones, sus expresiones y realmente lo que lo hizo escribirte esas líneas y qué tiene adentro de su corazón, pero qué tiene también en su cabeza. Así que es muy importante cómo lo redacta, es muy importante cómo te lo dice, es muy importante cómo te lo escribe. Y el número 10, que es uno de mis favoritos, es que te sorprendan con un viaje o escapadas románticas. Los viajes o escapadas románticas, además de que ya estamos hablando de algo que es mucho más serio, que ya hay mucho más compromiso, que de antemano debes de averiguar si vas a poder ir de viaje con él o con ella, si te van a dar chance los papás o si te va a dar chance el marido o la esposa, ¿verdad? Pero bueno, en fin, ya digamos que tienes contemplado entonces eso y lo que hiciste fue tomarte el tiempo, el dinero, el esfuerzo, el cariño y el amor en buscar esa escapada, ese detalle preciosísimo para irse los dos solitos a algún rincón de la ciudad o del mundo. El que te den de regalo un viaje en cualquier época del año es maravilloso, es una sorpresa, tototota y es de las cosas que más me gustan. Así que si ustedes pueden, están en sus posibilidades y creen que les van a dar permiso, pues váyanse a una escapada romántica cualquier 14 de febrero con esa persona especial. Pues corazones, espero que les hayan encantado estos 10 detalles, los más comunes para dar en San Valentín. Cuéntenme aquí en los comentarios, además de darme su like, ¿cuál les gustaría más recibir este próximo 14 de febrero? Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que cuando suba yo un video te notifiquen y puedas verlo de forma inmediata. ¡Feliz San Valentín de antemano y de todos mis videos relacionados a este maravilloso tema del amor! ¡Besitos corazones! ¡Muah! ¡Besitos corazones! ¡Muah! 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 ¡Gracias!